¡Suscríbete! Entremos en el 2018 Pero pues si es algo decepcionante Y bueno Vamos a ver que ya no es contenido descargable Ya no cuenta como contenido descargable Como sabemos DLC Significa Downloadable Content Y pues es contenido descargable En esta ocasión pues lo que vamos a tener Como van a ser puros parches Significa que van a ser actualizaciones Sobre el servidor O sea que pues No cuenta ya como DLC Sino pues como actualización del servidor Más que nada ¿no? Y pues ni modo Creo que ya nos acaban Ya se nos acabaron los DLCs gratis Este Pues ni modo ¿no? Ahora sí que De por sí pues ya nada más quedaban Pox jugadores ¿no? Y pues era de esperarse ¿no? No podíamos seguir teniendo DLCs gratis toda la vida Y bueno sin más que decirles Vamos a Traducir las noticias ¿no? Y dice Para esta FNN O sea Frontier News Network Este Frontier News Creo que sí Este Estamos compartiendo un poco De lo que planeamos Para el soporte de Titanfall 2 El resto del año Estaremos Este Liberando parches en octubre Noviembre y diciembre Y serán Pues este Encargados ¿no? Serán Dedicados A la calidad de vida Este Arreglar bugs Como el de El escudo de partículas de Tone Y cambios en el balance También estaremos liberando Nuevas skins Este En el resto del año Para comprar Nuestro deseo es tener una Skin de Elite Al menos para cada arma primaria El equipo de arte Ha Llegado con una Con cosas Impresionantes ¿no? Para Incluyendo Este Skins de Navidad ¿no? Eso va a estar pues Pues bien creo Vamos a tener skins de Navidad No sé cómo vayan a hacer La verdad Pero pues es lo que tendremos Pues lo mejor que tendremos ¿no? Hasta el momento Y es para pagar El modo Semanal Este Ha sido una manera asombrosa De Para nosotros De experimentar Y aparte añadir Algunas cosas divertidas ¿no? A los modos existentes Yo creo que con eso se refieren A Nitro ¿no? A capturar la bandera Nitro Y cosas de ese estilo Continuaremos rotando Los modos Semanales Y tenemos cosas asombrosas ¿no? Este Que queremos que Prueben este año De las que estaremos hablando Pues en lo que queda ¿no? Del año también Eh Perdón El mes Por último Fue asombroso Tener Este Parches Hechos por la comunidad En Titanfall 2 El último mes Como El restaurante de Titán De Nicole P Este Nos encantaría Añadir más En el futuro Y les estaremos Dando a ustedes Vatos La oportunidad De subir su arte Y estaremos Escogiendo Nuestros favoritos Para añadir al juego O sea que Si ustedes son Pues Este Artistas ¿no? Se dedican a dibujar De este tipo Diseño gráfico Pues es su oportunidad ¿no? De que su Su dibujito Dedicado a Titanfall 2 Obviamente Salga en el juego ¿no? Está bastante chido eso Ustedes Pues ya saben ¿no? Si se encargan ustedes De hacer diseño gráfico Pues tienen oportunidad ¿no? Este Mantén un ojo En nuestro Reddit Y foros Para actualizaciones ¿no? Y a partir de este mes Estaremos Revelando más detalles En qué esperar En los parches Y hablando De más cositas Que queremos Cambiar ¿no? Para el meta De Titanfall 2 O sea como que Quieren mover Balancear las armas ¿no? O sea nerfear Tal vez el alternador La carabina ¿no? Y Bufear una que otra cosita Por ahí Y pues al final Nada más nos despiden Con unas fotitos Hechas por la comunidad Que están bastante buenas Y pues Pues creo que es todo Lo que tendremos Amigos míos Ya no tendremos Como que el gran apoyo De nuestros developers Y bueno ¿no? Se van a enojar conmigo Pero pues Como que yo ya había dicho ¿no? Que a este juego No le quedaba mucho No esperaba que tan poquito No esperaba que Menos de tres meses Esperaba que al menos Durara todo lo que es El 2017 Pero pues no Ni siquiera llegó al año Este Pues bueno Si Respawn No lo va a hacer No va a celebrar Un año de este juego Nosotros si lo vamos a hacer Amigos míos Voy a organizar Dos torneos El primer torneo Es uno contra uno Craver En mapas de Este ¿Cómo se llama? De fuego vivo Este ya En esta semana Les estaré dando Más información Les soltaré la página De inscripción Y cosas de ese estilo Recuerden Es uno contra uno Con Craver En mapas de Fuego vivo Y el segundo torneo Es uno contra uno Último titán En pie Y estoy pensando En banear a Ronin O sea Que nada más Se puede usar Una ronda de tres Y lo mismo con Ion Que se puede usar Una ronda de tres Para que pues Este balanceado Todo ¿no? Porque sabemos que Ronin y Ion Son los mejores Para uno contra uno Este Los dos van a ser El de Craver Va a ser el día 28 Para celebrar un año Espero que ese torneo Se tome pues La mayor parte del día Igual el de Último titán en pie Ese va a ser el domingo 29 Entonces por si ustedes Gustan jugar Aparte en ese fin de semana Este Al menos Espero como unos 1700 pesos Para el primer lugar Recuerden Es uno contra uno Entonces 1700 pesos Para el ganador De cada torneo Y yo estoy pensando Si participar O no Porque la verdad Si va a estar Un poquito pesado Pues organizar A tantas personas Y estar jugando Y pues Ustedes saben Que yo no voy a revisar Cada partida Como normalmente Lo hacen O lo hacían Por mi Ustedes si rompen Las reglas Que pues La verdad No va a haber No va a haber Pues están Ustedes Yo no voy a estar Revisando Cada uno No soy su padre Y pues creo que Ustedes saben Que hacen Y pues bueno Amigos míos Esa va a ser Nuestra manera De celebrar Un año De Titanfall Los developers No lo van a hacer Pero nosotros Si Espero ver A Raciel Ahí Pues a ver Si me puede Apoyar Un poquito Con organización Y bueno Saben ustedes Que yo los veo Hasta la próxima Espero que les guste Este video Y se la lavan Perros Gracias 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 Gracias.